De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tu miseria De a poco me mostraste tú el camino Seguimos, seguimos ya llegando, llegando Nos falta poquito, nos faltan 3, 4 días, 5 días Y terminamos este primer mes del año Y así vamos a ir terminando Y cómo estuvo, cómo estuvo, mejor, mejor, exacto Siempre mejor el mal humano Que un poquitito no vale la pena Sí, un poquitito, un pesito, más dos pesitos Más un poquitito, más otro pesito Hacen mucho Que muchas veces dicen No, yo no doy para qué tanto ¿Para qué voy a donar algo? Tampoco ni se nota Muchos, poquitos hacen un mucho Y me llega a la memoria Cuando trabajaba en la fundación con el padre Harry Quien para descanse La gente hacía donaciones para poder mantenerlo Cuando hacemos el mundo de evangelización Para poder evangelizar Y había una señora Pero así, todos los meses Yo te estoy hablando cuántos, 5, 10 años atrás 500 pesos, hermano, hermano querido Todos los meses Le guarda Todos los meses 500 pesos Y yo le decía al padre Esta persona, padre, mantiene la fundación Esa constancia del poquito Con el amor que lo hace Porque es para el señor Ella no podía más Entonces, eso es No importa lo poquito que haga Es el amor Que dijo el señor con la viuda Ah, ella Vale, la entrega de ella Dio todo Poquito que ni se veía Pero era todo lo que tenía No que yo digo Ah, esto me sobra Cuidado Y eso también Nos dan Y nos ponen Que tenés que hacer esto Y que si yo Y que si no No, no, no No te van a suceder cosas Las famosas cadenas Hoy día cumplo la voluntad De muchos llamados Que me han hecho en mano Una vez al mes Por dos menos Y este mes Como no lo había hecho en mano Mi hermana no ha leído Las cadenas Por favor Por favor Hay tanta gente Que me tiene loca Y yo les he dicho Por favor repitan Así que vamos a ver Hoy día Esa carta del sacerdote Que habla sobre las cadenas Pero primero Lo primero Nuestra palabra de Dios Que estamos con el corazón abierto Para que llegue Para que llegue Que tiene tanto Yo voy a poner A estar como él O sencillamente Me pongo Pero que no tienes Pero que terminan Condicionando El tener que mandarlas A otras personas Ofreciendo permisos O sorpresas milagrosas Premios Al segundo o cuarto día O exigiendo mandar A la Virgen Rápido Fuera del hogar Para que pueda circular Lo que le Así que le pedí al padre Alfonso Franco Que me diera su opinión Y escribiera al respecto Y aquí mando la respuesta Esta es la respuesta del Padre A esa inquietud que tenía esta amiga La misma que tú y yo Y anota lo que dice el Padre Esto de las cadenas de oración Es una aberración Que va contra la fe Es querer manipular La providencia de Dios Que por ser Dios Actúa libremente Y que no está sujeta a condiciones Como envíe esto a 10 personas Ni está enviando amenazas Si no lo hace Sucederá todo lo contrario Y lo malo Es que la envían personas Que deberían tener más formación cristiana La fe cristiana Destierra las amenazas Y no acepta los tabúes Podría leer Deuteronomio capítulo 18 Del 10 al 12 Esas fórmulas Que hay en esas cadenas Tratan de convertir a Dios En una receta Haz esto más lo otro Y te resultará el beneficio Si no lo haces Se convertirá en una maldición Creer en Dios En su paternidad Y en su providencia Es algo muy diferente No se trata de asegurarnos Cosas mediante Nuestros recursos Sino solo la seguridad De quien sabe Que está en manos de Dios Ojalá esto le sirva Para parar estas cadenas Un abrazo y bendiciones Y mis oraciones Y mis oraciones Padre Juan José Querido Suelo decirle Jesús En ti conmigo Amén Amame Señor Señor Quiero recibir Todo tu amor Ven y ámame Ven y ámame Ven y ámame Quiero recibir Todo tu amor Ven y ámame Ven y ámame Ven y ámame Te abro al fin Las puertas De mi corazón De mi corazón De mi corazón Amame Amame Señor Amame Señor Amame Señor Quiero recibir Ese gran amor Que es para mí Ven tú sobre mí Hazme al fin sentir Mucha vida Mucha vida Mucha vida Dulce vida En ti Señor Ven y ámame Ven y ámame Ven y ámame Ven y ámame Quiero recibir Todo tu amor Ven y ámame Ven y ámame Te abro al fin Las puertas De mi corazón Ven y ámame Te abro al fin Las puertas De mi corazón Gracias.